Y que ya se me subió, los señores se equivocan, y les da mi explicación Y que me entiendan, tengo lo que cuando digo, esa es la diferencia que hoy la vida me cambió No me olvidan ser el fin, si para eso le chiquen, de dar la vida de perro y darme la vida de rey Ya no se hagan mil preguntas, mencionarios ya no quiero, no sé yo dónde y cuándo, gano y gasto mi dinero Y un día soñaba ser gente de los grandes de guerreros, estaba larga la fila, tenía frente a mi sombrero Poco a poco me escalando, superando a compañeros, y aunque era larga la cola, ahora yo soy el pulicero Ahí saludo para Plebita Bella Saludo para Charlene García, saludo para Rosy León Aquí hoy es Domingo y tocan aquí las Ahí tocan las modelos Eso es un correo que me pidió mi compa el negro de Guerrero hace rato, ya no lo puse Aquí hoy es Domingo y tocan el negro de Guerrero hace rato, ya no lo puse Y ahí le vamos, hasta la pierna, zapatillas con Pache Rosón Y ahora tengo para escoger Pero lo que me olvidas la misma, esta nunca la querré El hombre a menos el grande, la clara de la éxito es Y aunque ya me cambió la vida, yo siempre me mantendré Aprende siempre el mando, pero en la tierra los cuide Nadie promete en su tierra, por el que dar bien quedas mal Mil favores se ha brindado, que puros problemas traen En el gobierno y la mañana tengo muy buenos amigos Y todos si traen un tabú, vienen a quedar conmigo Miren como son las cosas, soy el protector del palo Los que les he hecho la mano, de mí hablan cochinero Varios carros, varias casas, varios lujos, ahora tengo Muchos timen, mucha envidia, muchos caras le salieron Y mientras que más dinero, voy a hacer lo que quiero Otra roja más, yo soy más fino que el olor El más grande de Guerrero Ahí salió para la doña, dice salud compita, saludita compita, mire Echándole aquí pues Ahí salió para la raza de tierra caliente por ahí Estoy esperando la judicial que se metió a comprar una carne, pero no sale Ahí los dos, son la guate No, son la guate Ocho como quiera viene fin de semana ya, fin de año digo Y tenemos series, cenijo Jora fiesta ya Hay altas, hay bajas, lo que sube, baja, el que no corre, vuela Hay maestros, tontos y gente abrilista sin ir a la escuela La vida es el truco, si no piensas, no voy a dejar en la pobreza Tu serpia de la ley, tu amor me aburrida Busqué la riqueza De valle a mi pinche crucía al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte, en muy poco tiempo hice muy buenos clientes La lucita es la buena, viene Para el pueblo y para la cara porque es un influyente Hoy soy respetado y más fuerte soy Ayudo a mi gente El whisky y el coñac, me gustan y me salen, no me pesan el polvo También el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Ya suene la banda norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero, vivo como el oro Y hay horas con la guardia de la ciudad del chato, las de la vela, chupales de tu madre Compañerri, ¿qué dijo? Compañerri, ¿qué dijo? Compañerri, ¿qué dijo? Compañerri... ¿Neces Atlántica 3 Un San Juan 1, ¿cómo algo es que su padre es el día, yo? Vamos, Ale Allá por mi ranchoStopically hispúla sandra me gusta tomar También a calle en un col deportebo por la ciudad Y volando de montas viñán cerubias me gusta estrenar Salí enamorado, pues tengo la escuela de Don Juvenal La vida y la muerte, un himno tan triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si quiere morir, moriría feliz, mi amigo es tu al gusto Pero si me matan, quisieran enganzar, sería lo justo De un reloj blot, una más rica a las horas, bañado en diamantes No hombre, compañía media de lunes ya Tengo que marcharme Me voy con naranjo a ganar la banda y hacer un desmadre Huele amanecida a tres noches del día No puede trajarse El huispito me ama, me gusta en mi mesa, no me besa el todo No tiene el brazal, me gusta tomar, ronda para todos Yo soy de la banda, dulce, ñiguitas, ya saben mis modos Yo soy de la patria, un fronilde y sincero, un bloco valoro ¿Había mucha gente? Voy a hablarles un poquito de vivir Como la de todos creo que fue sufrir Soy nacido en Santa Ana, California Nunca me gustó la escuela Por eso de ahí me salía En tu vestida en tu barrio Solo era tiempo perdido Eso de nada me servía Decidí trasladarme Para que un consejo Pero trabajar en que oyer no te de Yo miraba a fin de grande Discutando Y eso me dejaba gustando Y prende un poco mi cabeza Yo también puedo lograr Que te duro el contrabando Y hoy trabajo con firmeza Hoy no presto no tener mucho dinero Pero hoy tengo lo que quiero Y lo que antes yo deseaba Aquí vamos a visitar a mi tío Las trailers de la Prosper Ahí para la gente que vive aquí en la Prosper Y la 441 A ver Ataca las modelos Y así suena la composición del viejo 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 Aunque no estoy nacido allá por el canso Pero siempre estoy escuchando Música de tierra caliente Con una botrellita del señor Allá con mi compil gordo En el de esta poca rera Que me traigan la del vestidito azul Así dice el compapú Para las viejas es muy celeste Ya llegamos Ahí mi tío Estaba con el asador Para las carnitas ¡Fuera! 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 ¿Por qué? ¿Por qué qué?